En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey en madrugadas de oración con Carlos Sanzola Queda mucha tierra por conquistar. Ese es el tema de hoy en nuestro devocional aquí en madrugadas de oración. Josué capítulo 13 es el capítulo que vamos a tener hoy como base de nuestra oración. Antes de continuar me gustaría pedirle un favor si este contenido le ha bendecido a usted. Por favor bendíganos a nosotros también. Bendíganos con un like, deje un comentario, deje un buen comentario ahí en cada uno de los videos que vea. Hay una gran cantidad de material del pastor Cho que usted puede consultar y que puede compartir con otras personas que necesiten nacer a la fe, que necesiten una palabra de esperanza. Josué capítulo 13 es el tema de hoy. Versículo 1 dice Esa es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos, todos los de los jesureos, desde Sibor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos. El gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Todo este capítulo es una serie de lugares que quedaban todavía por conquistar y bueno, la edad para Dios no era ningún limitante. Le dijo tú ya eres viejo, he entrado en años, pero todavía hace falta por conquistar. Y le da todo un listado de lugares que se deben conquistar. También es un capítulo en el cual, versículo 7, se reparte la tierra en herencia a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Y es un capítulo bien importante porque es un capítulo que nos recuerda que nosotros no podemos dejar a medias nuestra conquista. Nosotros no podemos dejar a medias nuestro avance, nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez en Cristo. Porque eso va a tener graves, gravísimas consecuencias. Yo no sé si usted se fija los pueblos que le está diciendo Dios a Josué que debe conquistar y que aún le hacen falta. Quiero que por favor fije sus ojos allí en el versículo 2 y dice, esta es la tierra que queda por conquistar todos los territorios de los filisteos. Casi nada, ¿no? Es cuando de pronto Josué dijo, ay no, pues ya estoy cansado de conquistar, ya estoy cansado de ir a la guerra. Bueno, ¿qué más da si conquistamos esos filisteos o no? Bueno, usted sabe lo que significaron esos filisteos en la vida del pueblo de Israel más adelante. Aquí están mencionando unos pueblos de donde provenía tal vez también este gigante Goliat. Y son pueblos que definitivamente se convirtieron, como dice la palabra, en una espina en el costado del pueblo de Israel. Entonces, este capítulo es bien importante por ese tipo de cosas. Ellos encontraron muchos problemas cuando estuvieron conquistando, pero una de sus faltas fue que no cumplieron de manera completa el mandato de conquistar la tierra y de echar a todos los habitantes. La presencia cancerosa de los pueblos restantes de Canaán causó un sinfín de dificultades a los israelitas. Según narra el libro de jueces, así como ellos no eliminaron totalmente el pecado de en medio de la tierra, los creyentes, nosotros como creyentes, muchas veces no acabamos de eliminar el pecado de nuestras vidas, con resultados igualmente desastrosos. A modo de prueba, para usted mismo, lea los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, y pregúntese, ¿soy tolerante con prácticas o pensamientos pecaminosos? ¿He aceptado la mitad de la medida como suficiente? ¿Condeno la falta de santidad en los demás, pero perdono mis faltas propias? Yo quiero que usted piense en eso, quiero que piense en esa práctica que tenemos nosotros de empezar la vida cristiana y decir, esto no tiene problema. No tiene problema si yo soy una persona mundana, si tengo prácticas del mundo. Eso es una tierra por conquistar. Cuando tú dices que asistes a la iglesia, que eres cristiano, pero te comportas afuera como alguien que no lo es, tienes prácticas que son incorrectas, tienes prácticas que son mundanas. Cuando tú dices que has empezado la conquista, pero dices, no, no, eso no lo voy a conquistar. Cuando tú tienes cosas del mundo, como dice Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y tú dices, esto lo voy a dejar, voy a convivir con eso en mi vida. Eso es tierra por conquistar. Es cuando tú has dejado a medias la conquista de tus finanzas. Es cuando has dejado a medias la conquista de tus hijos. Sí, es que uno sí está consagrado y el otro no. Es una tierra que se hace falta por conquistar. ¿Qué tal es que mi esposa no conoce a Dios? Mi esposo no conoce a Dios. Bueno, si conociste al Señor y ya estabas casado, es una tierra por conquistar. Aún si fue fruto de una desobediencia, igual es una tierra por conquistar. Pero la pregunta es, ¿qué tierra por conquistar tú tienes hoy? Josué, Dios le dijo, oye, cuidado con los filisteos. Hay tierra todavía por conquistar. En Filistea hay unos pueblos. Tú no puedes voltear la mirada para otro lado. Cuando Dios te ha señalado tierra que tienes por conquistar. ¿Qué tal tu madurez espiritual? ¿Qué tal tu familia? Por eso estamos tratando tan a fondo este tema de las maldiciones generacionales que tenemos en el curso del otro mes, quebrantando las maldiciones por medio de la sangre de Jesús. Pero, ¿qué tierra prometida todavía tiene usted pendiente por que usted deba conquistar? Son esas áreas que tal vez usted dice, yo no he llegado hasta allá. Quiero que usted piense en eso, en esa sanidad, que piense en esa empresa, en esa área familiar, en esa área sentimental. Que piense en esas áreas que todavía usted tal vez ya se ha conformado. De hecho, yo esto no lo voy a conseguir nunca. El Señor le está diciendo, conquístelo. Una de las cosas que veíamos en el curso es que lo que tú no conquistas, termina por conquistarte a ti. Eso fue lo que le pasó en muchas ocasiones a David. Eso fue lo que le pasó a muchos reyes en el pasado. Lo que no conquistaron, terminó conquistándolos a ellos. Y, sobre todo, un problema es que cuando usted no conquista algo, usted le deja esas luchas y esas batallas a sus hijos, para que sus hijos las peleen. Y quién sabe si las puedan ganar. David fue un hombre que peleó la batalla, peleó todas sus batallas, sí. Y le dejó a sus hijos un reino en paz. Así que, piense usted, qué tierra le hace falta por conquistar. Es un gran ejercicio y es una de las enseñanzas que nos deja el libro de Josué el día de hoy. Es muy importante también el hecho de que ellos lograron recibir herencia. Creo que cuando nosotros nos esforzamos en conquistar la tierra que está por delante de nosotros, podemos recibir herencia, la herencia que nos corresponde como hijos de Dios. Y hoy quiero invitarle a que oremos para que todas esas tierras que tal vez usted no ha conquistado, puedan ser parte de su botín. Pueda usted recibir esas bendiciones. Creo que fue un pecado en el cual cayeron todas las tribus de Israel. Los cuales simplemente dejaron pasar y usted ve las consecuencias desde Jueces capítulo 1. cuando el pueblo de Israel se acostumbró a vivir con ciertas cosas. Piense tal vez en esos pecados que usted no ha querido ser radical con ellos. Piense en esos pecados que usted no ha querido sacar de su vida. Eso es un filisteo que está ahí morando con usted. Y estoy hablando de su propia vida, de su mente, de su corazón. No piense que el filisteo es su esposo o su esposa o sus hijos, no. Examine su corazón primero. Miren su corazón. ¿Qué filisteo es el que usted está dejando morar ahí en su mente? El filisteo de la amargura, el filisteo de la incredulidad, de la duda, del temor, de la baja estima, de las maldiciones generacionales. Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé esa unción para terminar la conquista en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Padre, te damos gracias por esta mañana. Hoy tomamos la plenitud de la sangre de Jesús, Señor, y la aplicamos en nuestras vidas. Tomamos la sangre que brotó de tu frente, allí en el Getsemaní. La sangre que brotó de tu espalda, Señor, a causa del látigo romano. La sangre que brotó de tu rostro, a causa de los golpes. La sangre que brotó de tu cabeza, a causa de la corona de espinas. Tomamos esa sangre que brotó de tus manos y tus pies. Y la sangre que brotó de tu costado, y la aplicamos sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy venimos ante ti, por la sangre de Jesús. Nos presentamos ante el trono de tu gracia para hallar gracia y oportuno socorro, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte, Señor, que tú seas quitando cualquier tipo de conformismo en el área de la conquista. Señor, hoy te pedimos que seas tú quitando de nosotros ese velo que nos impide ver toda la tierra que hace falta por conquistar. Tú le dijiste allá a Josué. Estás viejo, estás centrado en años y hace falta mucha tierra por conquistar. Tal vez tú te has dejado envejecer por tu falta de ánimo espiritual, por tu falta de fuerza espiritual. Puedes tener una corta, pero estás envejecido con cosas del pasado, atado a cosas del pasado. Dígale, Señor, rejuvenece mi vida, mi espíritu, mi liderazgo. Y, Señor, dame esa unción para conquistar todo lo que queda por conquistar. Señor, hoy queremos pedirte perdón porque hemos dejado de conquistar ciertas áreas, ciertos aspectos de nuestra vida que tú los has señalado. Para Josué fueron los filisteos. Los pueblos que Dios le estaba señalando eran peligrosos. Y hoy le vas a decir, Señor, perdóname porque he dejado de conquistar, he dejado de avanzar, he dejado de conquistar para mis hijos, para mi familia. Señor, perdona las conquistas a medias. Perdóname por conformarme con una conquista a medias. Perdóname por conformarme con una conquista parcial. Hoy te queremos pedir perdón. Hable con el Señor y hable de esos aspectos que el Señor le dice, esto es un filisteo en tu vida. Tu carácter, tu temperamento. Esos complejos de inferioridad. Esas maldiciones generacionales con las cuales convives. Y ya se hacen parte de tu diario vivir. El alcoholismo, las drogas, la división familiar, los maltratos, la escasez financiera. Las amenazas de divorcios. Hijos en enfermedad, en maldición, con matrimonios destruidos. Hable con el Señor y dígale, Señor, yo quiero conquistar completamente. Dígale, Señor, trae esa unción para conquistar de manera total, no parcial. Y ayúdame a hacer las cosas a tu manera para poder tener una conquista total, no parcial. Porque hoy tú me estás llamando, Señor, a conquistar toda esa tierra que queda aún pendiente por conquistar. Y el Señor le va a hablar a usted ahí, le va a mostrar qué es eso que usted necesita continuar conquistando, que usted lo dejó atrás. Estoy hablándole a personas que dejaron su llamado, su célula. Apasiónate por tu llamado, apasiónate por servirle a Dios. Apasiónate por servirle al Señor. Todas estas tribus que estaban distribuyendo su territorio a la tribu de Levi, no le dieron territorio porque el Señor había dicho, yo soy vuestra heredad. Si tú le sirves al Señor, si eres un líder, el Señor es tu heredad. El Señor te va a proveer, el Señor te va a bendecir. Tienes que creerlo. Así que hable con el Señor y dígale a Dios, toda conquista parcial, Señor, yo quiero, Señor, completarla. Tal vez tienes tu célula. Lo que sigue es enviar esa célula de encuentro, después hacer de ellos líderes y formar tu equipo de doce para servirle al Señor. No dejes una conquista parcial. No puedes tener la mitad del equipo, un poquito del equipo. Dígale, Señor, yo quiero servirte completamente. Ore por sus familiares que aún no son salvos. Ore por esas cosas pendientes financieramente que usted tiene que hacer. Esas conquistas que usted debe hacer en el área financiera. Esos avances. Esa casa, ese lugar, ese carro, esa beca para sus hijos, ese nivel educativo que usted quiere para sus hijos. Ore por eso. Dígale, Señor, hoy reprendo todo espíritu que ha querido venir a traer conquista parcial a mi vida. Tal vez estás frente a un proceso de tus papeles legales, de tu visa, de tus papeles legales en ese país donde estás. Dile, Señor, ya estoy acá. Esa es la mitad de la conquista. Ore y dígale, Señor, trae la conquista completa. Hoy es día de completar la conquista. Y hoy, Señor, tomamos la plenitud de la sangre tuya y declaramos, hay conquista completa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en contra de todo espíritu filisteo que quiere venir a infiltrarse, que quiere venir a camuflarse y a ser parte de nuestra vida. Señor, hoy cortamos con todo filisteo en nuestras vidas, en la tierra de nuestro corazón. Que fuera toda práctica filistea de mentira, de pecado, de inmoralidad, de desobediencia, de hacer las cosas a su manera, de no congregarse, de no someterse a una disciplina de una iglesia. Díjale, Señor, hoy renuncio, Dios, a toda conquista parcial, Señor. Yo quiero la conquista completa. Hable con el Señor, que le dio Dios, trae esa unción. No permitas que yo me envejezca espiritualmente. Con religiosidad, con legalismo, quita la religiosidad de nosotros, quita el legalismo, Señor. Hace tiempo no conquistas, hace tiempo no tienes victorias. Y solo queda un lenguaje religioso viejo y añejo del pasado. Gloria a Dios, aleluya, bendiciones, Dios me dijo, la iglesia. Y te la pasas con esas cosas, pero no has conquistado, no has avanzado. Dije, Señor, renuévame. Quiero ser un odre nuevo, Señor. Para que el vino nuevo tuyo pueda venir para conquistar y avanzar. Renueva mi lenguaje, renueva mi forma de hablar, renueva la visión que hay en mí. Dame una nueva visión, Señor, para conquistar cosas nuevas, para avanzar a cosas nuevas. No quedarme en lo viejo, no quedarme en el pasado. Gracias. Te dábamos gracias ayer por el pasado, pero hoy nos remontamos a lo nuevo. Hoy nos remontamos a nuevas conquistas. Dígale al Señor, muéstrame nuevas montañas para conquistar. Y no importa la edad que usted tenga, aquí Dios no le dio problema a José. Le dijo, ya estás entrado en años, pero aún te falta por conquistar. Yo estoy contigo, vamos. Y si tú tengas la edad que tengas, Dios te está hablando. Tienes un llamado, tienes un ministerio, tienes algo para hacer por el Señor. Así que no lo abandones, no lo dejes atrás. La conquista es total. Dile, Señor, muéstrame nuevas montañas para conquistar. Muéstrame nuevos lugares, nuevos desafíos. Si usted tiene una vida sin desafíos, usted empieza a envejecerse. Y no solo a envejecer, sino simplemente a ya morir en vida. Así que dígale al Señor, dame nuevos desafíos, dame nuevas metas. Dígale al Señor, dame nuevos sueños en mi vida por conquistar. Dígale al Señor, con sus palabras, levante sus manos. Dígale al Señor, trae nuevos sueños en mi vida. Trae nuevos desafíos, nuevas conquistas. No quiero envejecer ya antes de tiempo. Dígale al Señor, aún tengo mucho para dar, aún tengo mucho por dejarle a mi familia. Así que dígale al Señor, trae esa unción de Josué, esa fuerza para conquistar. Trae esa fuerza para conquistar, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que aún en la vejez, Señor, tendremos fuerza, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Reclamamos tu palabra del Salmo 92. Y declaramos, Señor, que tú traes, Señor, bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo, según el versículo 10. Seré ungido con aceite fresco, no con aceite viejo, no con aceite del pasado, no con aceite de otras personas. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. El justo florecerá como la palmera. Declare que este tiempo es un tiempo de florecer. Floreceré con nuevos sueños, floreceré con nuevos anhelos, con nuevos desafíos, Señor. Creceré como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de mi Dios. Floreceré y aún en la vejez fructificarán. Palabras para ti. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recta y que en él no hay injusticia. Reclame esa palabra. Dígale, Señor, gracias. Me reverdezco como la palmera. Me fortalezco como el cedro en el Líbano. Nuevas fuerzas, Señor, para conquistar nuevos desafíos. El Señor está colocando en ti nuevos desafíos. En tus hijos, para tus hijos, para tus nietos, para tus finanzas. En tu vida espiritual, en tu ministerio, en tu llamado. Dios está colocando nuevos sueños. Y dile, Señor, estos son los sueños. Comienza a proclamarlos y a profetizarlos. Dile, Señor, anhelo esto. Quiero ver esto. Quiero ver esto, Señor, en vida. Dígale eso al Señor. Quiero ver esto en mis nietos. Quiero ver a mis nietos sirviéndote. Quiero ver a mis hijos consagrados. Quiero ver, Señor, el fruto tuyo en mi vida. Dígale lo que usted quiere ver en este tiempo al Señor. Dígale esto es lo que anhelo ver en vida, Señor. Así que pídale al Señor esos nuevos sueños, esas nuevas montañas, esos nuevos montes por conquistar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios. Porque aún queda mucha tierra por conquistar. Dele gracias al Señor. Dile, hoy tú me abres, Dios, una nueva perspectiva. Y hoy se quebrante el espíritu inmundo de desánimo, de sueño espiritual, de somnolencia. Se quebranta el espíritu inmundo que te decía que ya no tenías nada que hacer, que ya tu tiempo había acabado. Que ya habías terminado. Y se quebranta ese espíritu en el nombre de Jesús. Hoy vienen nuevos sueños. Y diga, Señor, gracias, porque hay mucha tierra por conquistar. Milagros por ver todavía en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Se va todo espíritu de desánimo, de tristeza, de abatimiento, de luto, de tristeza. Dígale, Señor, gracias. Viene para mi vida un tiempo nuevo. Viene tiempo de bendición. Viene tiempo de bendiciones que tienes preparadas para nosotros, Dios. Que tienen el nombre mío escrito. Esas bendiciones tienen mi nombre escrito. En el nombre de Jesús. Oro por recursos, Dios, para este canal. Oro por los recursos del cielo, Señor. Para hacer tu obra de mejor manera, con más tranquilidad. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y gracias, porque es día de esperanza. Y es día de nuevos sueños. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que me cuente los nuevos sueños. Que el Señor ha colocado en su vida. Ahí en los comentarios. Muy bien. Tenemos abierto el curso aún de maldiciones generacionales en el área emocional. Lo hemos podido abrir nuevamente. Así que si usted quiere ser parte, puede unirse. Puede disfrutar de la experiencia que las personas que estuvieron en el curso pudieron vivir. Vamos a sacar un pequeño aparte de las experiencias. De algunos comentarios y algunos mensajes que nos pudieron dejar los participantes en el curso. Si usted participó, por favor, envíeme un video al Telegram o al WhatsApp. Donde nos cuente su experiencia en el curso. Algo muy corto. Un minuto, dos minutos. Donde usted pueda contar lo que Dios hizo en ese curso. Y bueno, estamos esperando el próximo ya en mayo para que ustedes puedan ser parte. Así que les motivamos a que puedan ser parte de los cursos de este canal. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo. Si usted quiere ser parte de los colaboradores de este canal, puede hacerlo por medio del botón unirse. Hay un material especial solo para los colaboradores. Les agradecemos a todos los que han estado ahí firmes colaborando con el canal. Un abrazo para ellos. Que Dios les bendiga. No se les olvide. Los días sábados estamos estrenando los sermones del Pastor Cho. Estamos en una serie sobre mi compañero el Espíritu Santo. Está increíble. Que se la pierda mañana. Seis de la mañana está ahí la grabación. Para que usted la pueda disfrutar y la pueda repasar todo este fin de semana. Bueno, si faltó alguna oración, este fin de semana puede repasar. Alguien me decía que hacía una velada de oración. Hacía unas noches de oración. Con todas las oraciones del canal. Muy buena idea. Si usted necesita conquistar algo, tome todos los temas que hay aquí en madrugadas de oración y métase a orar. Métase a interceder y a conquistar en el mundo espiritual. Bueno, un abrazo. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. No olvide congregarse. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.